Y no me importa nada Porque no quiero nada Y aprenderé como duele el alma con un adiós Porque tengo el corazón valiente Voy a quererte, voy a quererte Porque tengo el corazón valiente Prefiero amarte después de verte Porque tengo el corazón valiente Voy a quererte, voy a quererte Porque tengo el corazón valiente Prefiero amarte después de verte Porque tengo el corazón valiente, voy a quererte, voy a quererte Porque tengo el corazón valiente, prefiero amarte después de verte Desde el primer día supe que te amaba, y llora en secreto mi alma enamorada Como un vagabundo no me da respiro, porque sé que nunca, nunca serás mío Y no me importa nada, porque no quiero nada, y aprenderé como duele el alma con un adiós Porque tengo el corazón valiente, voy a quererte, voy a quererte Porque tengo el corazón valiente, prefiero amarte después de verte Porque tengo el corazón valiente, voy a quererte, voy a quererte Porque tengo el corazón valiente, prefiero amarte después de verte Porque tengo el corazón valiente, voy a quererte, voy a quererte Porque tengo el corazón valiente, prefiero amarte después de verte Porque tengo el corazón valiente, prefiero amarte después de verte Porque tengo el corazón valiente, porque tengo el corazón valiente, prefiero amarte después de verte